¿Cómo funciona la transparencia? También necesitamos entender para qué sirve la ley de transparencia para cubrir la información, para obtener la información que necesitamos de las administraciones, que es información que hay que repetirlo, es nuestra, que están obteniendo en el trabajo y en el servicio público que están haciendo y es una información nuestra sobre nosotros y que tenemos derecho a pedirla y a utilizarla.